Soy tan triste Porque un litro de vodka he bebido ayer Y una rubia en mi cama siempre me espera tal vez Pesadillas de cines que te hacen morir sin hacer La mañana es tan gris como esos besos de nadie La canción al revés, sin cabeza ni pies me recuerda Cuando hablamos por fin de luchar y vivir Del amor que tú sientes por mí La verdad es Yo no soy nadie sin ti Quiero tener tu amor entre pinos y rosas Y olvidar por fin el dolor de ayer Cerca de ti ser tu nombre Ser tus sombras Tener tu amor En tu cama de rosas Aunque quiero correr De casa nunca me alejo Que el amor de verdad No se puede lograr con dinero Pues tan lejos estás Y hacia el norte y el sur Intento soñarte entre la multitud Mis ojos cerrar Y decirte Solo tu amor es la luz Quiero tener tu amor entre pinos y rosas Y olvidar por fin el dolor de ayer Cerca de ti ser tu nombre Cerca de ti ser tu nombre Ser tus sombras Tener tu amor En tu cama de rosas Miro al mundo girar Hacia un futuro desierto Y mi amante me pide Que sea su payaso otra vez Y yo le digo no Si sueño tu amor No estoy solo Ella es soledad Y tú la verdad y la fe Quiero tener tu amor Entre pinos y rosas Y olvidar por fin el dolor de ayer Cerca de ti ser tu nombre Ser tu sombra Tener tu amor En tu cama de rosas Muchas gracias